Muchos del mismo plato, pues al final tienes que repartir para todos, y este es el problema. En Brasil no hay manera de hacer un gobierno que no cuente con por lo menos 10 aliados. Y entonces tienes que repartir y creas ministerios que no existían y que algunos son auténticamente absurdos. Sí, el de universidades. Porque hay que dárselo a fulanito de tal, algo hay que darle, que es lo que ha pasado aquí con Podemos. Pues se han creado estos ministerios pequeñines, que algunos no tienen prácticamente competencias, y que, no sé, cabe, todas las competencias que tienen esos ministerios caben en la cartera del ministro. Claro. O sea, y el nombre del ministerio es más grande casi que la cartera, porque se han buscado unos nombres. Y que el cerebro también. Y que el cerebro también. Y que el cerebro también, ¿por qué?